Estas son las mejores 7 motocicletas de 125 centímetros cúbicos que se venden actualmente en México. En este video no vamos a poner ordenadas las motocicletas, ya que ustedes van a elegir cuál es mejor de estas 7 motocicletas. En mi caso puse la última como la mejor opción para mí. Comenzamos con una motocicleta muy completa, pero que sí es algo cara. Estamos hablando de la TBS Raider 125. A mi gusto una de las motocicletas más bonitas que hay en el segmento, ya que ese faro principalmente le da una vista muy imponente a la moto. Esta Raider 125 cuenta con un motor de un solo cilindro refrigerado por aire de 124.7 centímetros cúbicos, que nos entregan una potencia máxima de 12.9 caballos de potencia y un torque máximo de 11.5 newton metro. Es alimentada por un carburador, pero aún así su rendimiento no es tan bajo. Para hacer 125 debería dar un poquito más, dándonos un rendimiento de 35 kilómetros por litro. Demasiado bueno, sinceramente. Pero estamos hablando de que hay marcas con 150 centímetros cúbicos que nos dan más de 40 kilómetros por litro. Cuenta con una capacidad de 10 litros de combustible. Y cuenta con arranque eléctrico para que no batalles y también arranque de patada por si te llegas a quedar sin batería. Esto es muy importante ya que principalmente estas motos son para transportarse de un lado a otro y son muy usadas del día a día. Entonces un arranque por patada o crank, como muchos lo conocen, es muy necesario. Tiene una caja de 5 velocidades y la iluminación principal y el stop son totalmente LED, a excepción de las direccionales. En el apartado de suspensiones contamos con una suspensión delantera telescópica normal y una suspensión trasera de monoshock. En los frenos contamos con freno delantero de disco, sin ABS y un freno trasero de tambor. Para la potencia que nos entrega una moto 125 considero que está más que bien, ya que al tener un freno de tambor trasero los mantenimientos van a ser más económicos. En esta moto contamos con un tablero digital, lo que no vamos a ver en prácticamente ninguna otra moto de este segmento. Es un plus muy importante ya que la moto se ve muy moderna. Pesa solamente 113 kilogramos, dándonos una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora, quizás un poquito más a tablero. A GPS ya sabemos que pueden cambiar, yo les voy a decir en este video solamente velocidades a tablero. Y en cuanto al precio, nos cuesta 44 mil pesos mexicanos. Si, es algo carita, pero también nos ofrece muchísimas cosas. Con una inyección electrónica la moto hubiera quedado perfecta, pero obviamente hubiera sido mucho más cara. Seguimos con la nueva Pulsar y renovada 125 UG. Esta moto como ya muchos lo sabemos, acaba de introducirse al territorio mexicano y adapta toda la esencia de la Pulsar NS 160. Estéticamente, a mi gusto, es la más bonita del segmento, sí, por encima de la TBS, para mí. Pero el gusto es subjetivo. Esta nueva Pulsar nos porta un motor de 124.4 centímetros cúbicos, monocilíndrico, enfriado por aire. Con una potencia máxima de 12 caballos de potencia. Y 11 newton metro de torque. Muy buenos números, a excepción de que la moto sí es algo pesada. Ya que tiene un peso de 141 kilogramos, básicamente lo que pesaría una 150 con mucho más número. Esta motocicleta es carburada, pero aún con esto tiene un rendimiento ligeramente bueno, dándonos 35 kilómetros por litro. Entre la TBS y esta andan dando básicamente lo mismo. Cuenta con 12 litros de capacidad de combustible. Muy buena capacidad, tomando en cuenta que la moto no es tan gastona. Así que no vas a tener necesidad de tanquear a cada rato. En el tema de arranque, contamos con arranque eléctrico y de patada. Un plus ahí, sí, pierde estética la moto, estoy de acuerdo con eso, pero sí ayuda mucho. Una caja de 5 velocidades. Y algo negativo es que sigue adaptando luz halógena por todos lados, a excepción del stop. En el tema de suspensiones, contamos con barras telescópicas por la parte delantera. Normales, no son invertidas. Y por la parte trasera, un monoshock. En los frenos, contamos con freno delantero de disco y en la parte trasera, un freno de tambor. El tablero es híbrido, esto quiere decir que es una combinación de análogo con un toque digital. En este caso, las revoluciones están marcadas de forma análoga con una pequeña pantalla digital que te marca los cambios y la velocidad. Entre otras cositas. Pero estéticamente se ve bien. A velocidad máxima nos entrega 112 km por hora a tablero. Más o menos 100 km por hora a GPS. Y un precio de 39 mil pesos mexicanos. Sí es algo carita también. Un poco más económica que la TBS. Aunque también tiene menos prestaciones que la TBS. Pero una muy buena opción. Esta siguiente moto la metí, sinceramente porque la marca es muy confiable, aunque es muy cara. Hablo de la Yamaha YBR 125ZR. Esta moto a mí no me gusta en la absoluto. Sinceramente se me hace una moto demasiado fea. Pero es muy confiable. Aunque por el precio, solamente alguien que de verdad ame la marca la va a comprar siendo 125. Esta moto tiene un motor monocilíndrico enfriado por aire de 124 centímetros cúbicos. Con una potencia de 10 caballos de potencia, 9.5 Nm de torque y una alimentación por carburador. Aún con todo esto nos entrega 40 km por litro. Es muy ahorradora. Cuenta con 13 litros de capacidad de combustible y una caja de 5 velocidades. Cuenta con iluminación halógena, puntito negativo y una horquilla delantera normal y una suspensión trasera de doble amortiguador. En el apartado de los frenos, en la parte delantera contamos con un freno de disco y en la parte trasera un freno de tambor. El tablero es análogo 100% y pesa 118 kilogramos. Dándonos una velocidad, eso sí, de 115 a 120 km por hora. Para hacer 125 es una balita. Obviamente va a tardar muchísimo más en levantarte esa velocidad que una pulsar. No quiere decir que si juegas carreritas va a ganar esta en lugar de una pulsar. o en lugar de la TBS Raider porque tiene mucho menos números, pero tiene buena velocidad final. Como puedes notar es una moto demasiado austera, muy, muy austera. Prácticamente es una moto 100% citadina y de trabajo. Pero lo más negativo de todo esto es que su precio base es de 50 mil pesos mexicanos. Actualmente a la fecha que se graba este video tiene un bono de 10 mil pesos costando solamente 40 mil. Aún así sigue siendo cara, pero si te gusta la marca es momento. Es momento de que hablemos de la Honda CB 125F. Si me lo preguntan a mí no me parece una moto bonita. Y realmente es muy cara para lo muy poco que nos ofrece. Pero muchos por ser Honda la van a preferir por encima de otras marcas. Así que por eso le agregue a este top. Esta Honda CB 125 cuenta con un motor monocilíndrico enfriado por aire de 124.7 centímetros cúbicos. Cuenta con una potencia máxima de 8.5 caballos de potencia. Es muy, muy poco. Y un torque máximo de 10.1 newton metro. Obviamente es carburada, pero aún con esto nos da 40 kilómetros por litro. Muy buen rendimiento. Cuenta con arranque eléctrico y arranque de patada. Y aquí lo más negativo que yo le he visto a la moto. Solamente cuenta con 4 velocidades. Meramente ciudad sí o sí. Si la sacas a carretera el motor te va a durar muy poco. Aún es de iluminación halógena. Y cuenta con suspensión delantera convencional. Y en la parte trasera doble amortiguador. En el apartado de los frenos contamos con un freno delantero de disco. Y un freno trasero de tambor. Y está bien, no alcanza tanta velocidad. No ocupa un freno de disco. El tablero también es análogo. Y pesa 117 kilogramos. Ojo con la velocidad final. Que para ser 125 y ser Honda. Y estar tan cara. Es muy poca. 105 kilómetros por hora. Ya sé que es 125. Pero digo, la Yamaha también es cara. Y nos da mucha más velocidad final. A fin de cuentas, las Hondas siempre han sido lentas en baja cilindrada. Cuesta 37 mil pesos mexicanos. Es muy austera. Es cara. Poca velocidad. Lo único bueno que yo le veo es el rendimiento de combustible. Como lo dije con Yamaha, si te gusta la marca, puede ser buena opción para ti. Otra de las japonesas emblemáticas, muy, muy emblemáticas de hecho. Es la Suzuki GN 125. Una de las motocicletas de baja cilindrada preferidas por todo mexicano. Y con justa razón, porque es una moto muy confiable. Un dato extra, es que esta moto es hecha en China. Y como muchos lo van a decir, yo sé que esta sí tiene la calidad de Suzuki. Aunque esté hecha en China. No como las Hondas que están hechas en China y hechas con las patas. Pero bueno. Esta moto tiene un motor monocilíndrico. Enfriada por aire de 124 centímetros cúbicos. Con una potencia máxima de 12.5 caballos de potencia. Y 8.6 Nm de torque. Es carburada y nos da un rendimiento de 35 kilómetros por litro. Muy buen rendimiento de hecho. Una capacidad de combustible de 10.3 litros. Y algo aquí que quizás es negativo para algunos y para otros no, es que no cuenta con encendido de patada. Solo con el arranque eléctrico. Cuenta con 5 velocidades. Y en la parte de suspensiones, una horquilla telescópica normal en la parte delantera. Y un doble amortiguador en la parte trasera. Freno delantero de disco y freno trasero de tambor. Tablero 100% análogo. Con un peso total de 113 kilogramos. Dándonos una velocidad máxima de 115 kilómetros por hora. Una muy buena velocidad. Sinceramente está muy bien. No creí que diera tanto. Con un precio de 39 mil pesos. Si es algo cara, pero es muy confiable. De Japón o China nos pasamos a la India con la Discover 125 de Bayash. Aunque no es una moto tan comercial en México, es una moto confiable, duradera y económica. Tiene un motor monocilíndrico de 124.6 centímetros cúbicos con 13 caballos de potencia y 10.8 newton metro de torque. Es alimentada por un carburador y nos da 40 kilómetros por litro. Con una capacidad de 10 litros de combustible. Una caja de 5 velocidades. Y en el apartado de suspensiones contamos en la parte delantera con barras normales. Y en la parte trasera un monoshock. En los frenos, en la parte delantera un disco de freno. Y en la parte trasera un freno de tambor. Obviamente sin ABS como todas las de este video. El tablero es análogo. Y la motocicleta tiene un peso de 125 kilogramos. Eso sí, nos da 95 kilómetros por hora. Demasiado lenta. Pero realmente en esta cilindrada lo que nos importa es economizar. Un precio de 30 mil pesos mexicanos. Muy, muy económica. Una de las mejores opciones que hay, sinceramente. Pero no tan buena opción como a la Itálica FT 125. ¿Por qué la puse en este video? Sinceramente, entre todas las motos que ya vimos. Yo prefiero esta. Y solamente por una razón. Porque es una moto económica. Que te gasta poca gasolina. Las piezas son fáciles de conseguir. Si te cae te va a salir súper económico arreglarla. Y para empezar es la mejor opción. Sabemos que hay quienes quieren empezar con una Pulsar 125. Y es válido. Pero créanme que para estar cayéndote a cada rato. Que ojalá no pase. Esta moto es la indicada. Si vas a trabajar o quieres meter motos a tu trabajo. Esta moto es la indicada. Prácticamente te sirve para todo. Y al momento de arreglarla. No vas a batallar en lo absoluto con nada. La Itálica 125 cuenta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos de 124 centímetros cúbicos. Enfriada por aire. Lógicamente es muy austera. Una potencia máxima de 12 caballos de potencia. Y un torque máximo de 9.5 Nm. Es alimentada por carburador. Pero nos da 45 kilómetros por litro. Lo que la convierte en una de las motocicletas con mayor autonomía que hay en este segmento. Cuenta con 9 litros de capacidad de combustible. Y tiene arranque eléctrico y de patada. Una caja de 5 velocidades. Horquillas normales. Suspensión de doble amortiguador. Y ambos frenos son de tambor. Ahí si se lleva un puntito negativo. El tablero es 100% análogo. Y tiene un peso total la moto de 98 kilogramos. Fácil de maniobrar. Fácil de mover. Casi casi la andas cargando. Y nos da una velocidad de 105 kilómetros por hora. Si, es algo baja. Pero la moto cuesta 18 mil pesos. No vas a encontrar una moto que te entregue lo mismo. Que esta FT 125. Por ese dinero. No, no es promoción pagada. Yo prefiero comprarme la Pulsar. Pero es la verdad. Las FT son de guerra. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy amigos. Si te gustó, ya sabes que hacer. Y nos vemos en otro video.